Bombón es latino Bombón masticable Bombón masticable Ella se agita, pues la noche mueve la cinturita Y vaya con hermosa colera cortita El meneo la levanta todita Es tan bonita, pues la mueve, se menea, ni excita Cuando se le va parando solit Ella sigue porque sabe qué rit Aunque ella tiene un bombón asesino A ver, un bombón y el latino Con su bombón soculento Con su bombón calzamiento A ver, un bombón y donde debe El bombón cuando quiere A ver, un bombón insaciable Es puro bombón masticable De todo el bombón Aburre la batalla Bonita, por la noche mueve la cinturita y paga cromos a colera cortit El meneo la levanta todita Es tan bonita, pa' la mueve se menea mi exita Cuando se le va parando su lit, ella sigue porque sabe que es rit Aquella tiene un bombón asesino, saber y bombón bien latino Con ese bombón suculento, con ese bombón casamiento Saber y bombón y lo muérdeme en el bombón cuando quiere Para su bombón insaciable, seguro bombón mastigable Ella tiene un bombón asesino, saber y bombón bien latino Con ese bombón suculento, con ese bombón casamiento Saber y bombón y lo muérdeme en el bombón cuando quiere Para su bombón insaciable, seguro bombón mastigable ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.